... ...hombre, vergüenza, vergüenza no me da ninguna... ...me gustan mucho las de Una rubia muy ilegal y esas películas que... ¡Ay, a mí también! ¡Pelo! Yo soy loca y además me parecen de culto... ...Una rubia muy ilegal 1, Una rubia muy ilegal 2... ...y hay una que me gusta mucho también que es... ...una conejita en el campus... ...una que es una chica playboy en el campus universitario... ...esa no la conozco y yo soy loca pero no me da vergüenza... ...sino todo lo contrario, Rocky, primer Rocky muero... ...hombre, primer Rocky es peliculón, sí... ...y Zulander también... ...sí, pero a Zulander le gusta a todas las maricas y a todas las modernas... ...pero de estas como que te avergüences... ...que yo no me avergüenzo, pero eso, las rubias mucho... ...y Sex and the City también... ...también... ...que es como para avergonzarse, esa sí que es como para avergonzarse... ...para ver ropa, esa es para ver ropa... ...sí. ...Mongomer y Cliff... ...uh, te cogerías una borrachera importante... ...sí, pero además me gusta la noche... ...yo con Mary Lee y Monro, fíjate que tópico... ...yo no, pues con las dos... ...pero es que Montgomery y Cliff me da bebida... ...pero me da oscuridad, me da noche turbia... ...sí, noche oscura del alma... ...me da que acabas en un garito, que abres una puerta y hay otro sitio... ...absolutamente. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cande! No, no, felo muchísimo... Pero bueno, yo, Cande, Javi, Cámara, Antonia San Juan... Bueno, Antonia no la saqué del mundo del cine... ...la ha sacado de tu vida... ...la conocí desde... ...éramos niños. Yo... ...no sé, es que yo... ...del mundo del cine... ...tú y Javi... ...pueden ser los más... ...los más... ...del mundo del cine yo es que tengo... ...no sé... ...muchos. ¿Qué es lo que ha hecho en el mundo del cine? ¿Qué es lo que ha hecho en el mundo del cine? ¿1.558? Pues no sé, yo, es que efectivamente hay mucho... De repente El último verano... Sí, revisar Tennessee Williams estaría bien... Irma la Dulce... ...me gustaría hacer una película que hizo... ...la actriz de Irma la Dulce, Shirley Maclean... ...que es una maravilla, que es una comedia... ...que ella tiene una maldición... ...que con cualquier tío que se enrolla, se casa... ...lo convierte en rico... ...inmediatamente después se queda viuda... ...y lo hereda todo... ...y ella no quiere, se vuelve a casar con un tirao... ...lo hace rico... ¿Y eso de Shirley Maclean? Bueno, y además... Es como de Sarita Montiel también... Por eso, y de Sara Montiel... ...casi todas me gustaría hacer también... A mí me hubiera gustado dirigir a... ...Angélica Houston en The Grifters... ...en Los Timadores... ...me encantaría... ¿Ves? También me... ...claro, es que es una pregunta muy difícil de contestar. Ay, con lo que el viento se llevó... ...que es tan larguísima esa película... ...y cuando ya llega la cortina y el vestido... A mí sabes qué película... ...mira, hay un director... ...es paradójico... ...porque es un director que me gusta muchísimo... ...y me he dormido en el cine... ...con dos de sus películas... ...que es Wes Anderson... ...que me encanta Wes Anderson... ...pero por ejemplo... ...en viaje a Darjeeling... ...me quedé dormido... ...yo si voy al cine y así... ...a no ser que haya rodado... ...por ejemplo me dormí en el nombre del padre... ...tuve que volver... ...pero porque estaba agotada... ...pero si no... ...en casa me suelo dormir... ...claro... ...si estoy tumbada y tal... ...me duermo... ...voy a hacer ahora... ...con Sesgay... ...pues mira... ...qué bien respondido... ...y no lo hacía porque tenía miedo... ...así de simple... ...y ahora sigo teniendo miedo... ...pero tengo... ...otras prioridades... ...que es trabajar... ...es verdad... ...yo creo que por miedo también... ...es como... ...horror vacui... ...lo lleno todo mucho... ...porque me da miedo centrarme a lo mejor... ...como soy disperso... ...pero es que te iría muy bien... ...una película como de dos personajes... ...en una casa... ...porque escribes también... ...Felio... ...vale... ...voy a hacerlo... ...como de un matrimonio... ...de un... ...es que eso... ...hay otra gente que no tiene talento para hacerlo... ...tú sí... ...pues lo voy a hacer... ...te voy a hacer caso... ...vale...